Bendiciones para todos, una bonita melodía de los tiempos del rock and roll, los tinta éxito de ellos. Todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock, el reto les sabía andar al saxofón, Guillermo le sonaba duro al trombón, varias baterías se decían tocar y toda la clase se puso a bailar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock, el 47 dijo el 23, oye mi hijo te vamos a bailar. Parate volado, pa' rocarrolear, el rock de la clase ya va a comenzar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. Un amargado no quiso bailar, se fue a un rincón y se puso a bailar, llegó el carcelero y le dijo así, el rock de la clase es para gozar el rock. Todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. El rock con el hijo al gordo es mi oportunidad, no hay quien me vea y me puedo pelar, con lo que quieras pero yo no voy. Pues yo no quiero dejar de bailar el rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. Corrieron a bailar el rock, corrieron a bailar el rock.